Top 6 mejores aviones cazas de generación 4.5 o 4++ Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a solo 6 de los mejores cazas de la generación 4.5 Esto es un nuevo diseño de caza de cuarta generación que incorporan lo ultimo en tecnología Pero aun así no tiene las características suficientes para ser considerado de quinta generación Y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan 6. Mikoyan MiG-35 El Mikoyan MiG-35 es un caza polivalente de generación 4++ diseñado por la compañía rusa Mikoyan Como un desarrollo de la tecnología del MiG-29M2 y MiG-29K El MiG-35 es un nuevo caza polivalente de diseño multipropósito Diseñado inicialmente como un caza puro de peso medio, bimotor y doble timón vertical de cola Especialmente para alta velocidad y alta maniobrabilidad gracias a sus motores con empuje vectorial Con alas en flecha, ahora tiene nuevos controles para operar como un avión de ataque a tierra Y también puede combatir contra otros aviones caza a gran altitud y velocidad Tiene mejor rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado Equipo de seguimiento de terreno, capacidad de lanzar bombas guiadas por GPS, láser Bombas convencionales de caída libre y cohetes para las misiones de ataque El MiG-35 incorpora además un nuevo radar plano, radar AESA Sub-ME de largo alcance El MiG-35 es ahora clasificado como caza bombardero de peso medio y hasta un caza pesado Es más potente, ágil, rápido y maniobrable que el anterior caza de peso medio MiG-29 El MiG-35 incorpora los últimos adelantos tecnológicos de la empresa MiG Por lo que el peso máximo de despegue ha sido incrementado en un 30% con respecto al MiG-29 MiG Corporation hizo la primera presentación internacional oficial del MiG-35 Durante la exhibición de vuelo Aero India 2007 Caza Sub-Gripen NG El Sub-Gripen NG Nueva Generación Es un caza polivalente monomotor de generación 4.5 o 4++ Aunque no es un avión totalmente furtivo debido a su diseño aerodinámico Y a la incorporación de materiales compuestos en alguna parte de las alas y el fuselaje Presenta baja marca de radar y baja marca térmica para dificultar su detección Por lo que es comparable en tecnología a un avión de quinta generación Puede volar a baja altitud para no ser detectado por los reales enemigos Y efectuar con éxito misiones de combate similares a las de un avión furtivo Pero a un menor costo de compra, mantenimiento y un coste por hora de vuelo El Sub-Gripen NG es un avión supersónico que combina un diseño de ala en delta y alerones del tipo Canars De peso medio con un solo motor turbofan y dos toberas de aire instaladas en los laterales de la cabina Estas toberas están totalmente abiertas para mejorar la admisión de aire a los motores a baja velocidad y altitud Donde el aire es más denso, húmedo y pesado Tiene baja marca de radar y baja marca térmica Estas características le permiten participar en operaciones navales Puede efectuar las mismas misiones que otros aviones de combate polivalentes Como el lanzamiento de bombas convencionales, misiles de crucero, misiles navales Combate contra otros aviones de caza a velocidades supersónicas Escolta de aviones y helicópteros Vigilancia de territorio de ultramar y guardia costera Y realizar vuelos nocturnos en todo tipo de climas, entre otros El Sub-Gripen NG está equipado con un radar Leonardo Raven ES-05 del tipo AESA Casa Dassault Raphael El Dassault Raphael, ráfaga en francés Es un caza polivalente de generación 4.5 Bimotor, de peso medio Con una configuración de ala en delta y canars Que incorpora un avanzado equipo electrónico Y una nueva generación de armamento Con un buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud Donde el aire es más denso, húmedo y pesado Con una mayor ventaja para misiones de ataque a tierra y ataque naval Y puede ser embarcado en portaaviones en su variante Raphael M El Raphael es el caza más moderno fabricado en Francia Realizó su primer vuelo el 4 de julio de 1986 Entrando en servicio en el ejército del aire francés a finales del año 2000 Y más tarde en la aviación naval francesa El Raphael está equipado con el nuevo radar Thompson CSF de Texas RBE-2 Que tiene un alcance de 100 kilómetros Por lo que el caza Raphael en la función de avión de supremacía aérea Puede ir equipado con misiles de largo alcance Del tipo dispara y olvida En el modo de detección aérea Puede percibir y rastrear 10 blancos enemigos Y establecer contacto con 8 de ellos En el modo de detección terrestre Puede dibujar en la cabina del piloto un pequeño mapa del terreno El sistema electrónico de guerra del Raphael es el Spectra De Thompson CSF Este sistema incorpora transmisiones de estado sólido Radar y alerta de láser Alerta de misiles Sistema de detección e interferencia Lo que le da una gran ventaja al Raphael en misiones de combate aire a aire 3 Casa Boeing FA-18 Super Hornet El Boeing FA-18 Super Hornet es un caza polivalente Bimotor de generación 4.5 o 4++ De origen estadounidense con capacidad todo tiempo Para ser embarcado en portaaviones Fue desarrollado en los años 1990 por la compañía McTonnell Douglas Desde 1997 integrada en Boeing Basándose en los FA-18 Hornet El Super Hornet dispone de un cañón automático interno de 20 milímetros Y en los puntos de anclaje externos Puede cargar misiles aire a aire Armamento, aire a superficie Y tanques suplementarios de combustible Además de poder ser reabastecido de combustible en vuelo También puede ser configurado como avión cisterna Añadiéndole tanques suplementarios Y el sistema para reabastecer a otros aviones El F-18 Super Hornet está equipado con radar AESA AN APG-79 El hash del radar AESA proporciona actualizaciones de seguimiento casi instantáneas Y capacidad de seguimiento de múltiples objetivos Esto le permite al piloto seleccionarlos según su peligrosidad Y atacarlos con misiles de largo alcance del tipo dispara y olvida El FA-18 Super Hornet está capacitado para llevar el armamento más moderno Que produce la industria militar estadounidense 2. Casa Eurofighter Typhoon El Eurofighter Typhoon es un caza polivalente, bimotor y de gran maniobrabilidad Diseñado y construido por el consorcio de empresas europeas Eurofighter GmbH Creado en 1983 y compuesto por las compañías Airbus, Vice Systems y Alenia Aeronáutica Realizó su primer vuelo el 27 de marzo de 1994 Entrando en servicio el 8 de abril de 2003 en Alemania Se diseñó pensando en que su combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzado Lo categorizaran como uno de los mejores cazas en servicio actualmente La producción en serie del Eurofighter Typhoon ha sido dividida entre fases o tranches Con un aumento gradual de las capacidades del avión en cada una de ellas Los Eurofighter Typhoon T1 estaban equipados con un radar de impulso Doppler Euroradar Captor M Este radar tenía un alcance máximo de 370 kilómetros Y los Eurofighter Typhoon T3B están equipados con un moderno radar AESA Captor E Que tiene según algunas fuentes un alcance máximo de 500 kilómetros Lo que le ofrece al caza una gran ventaja en el combate aéreo Al detectar a tiempo a los cazas enemigos y atacarlos con misiles aire-aire de largo alcance Como los misiles Meteor La empresa española ITP, Industria de Turbopropulsores, Sociedad Anónima Está desarrollando un sistema de toberas orientables Que permitiría al Eurofighter Typhoon tener empuje vectorial y con esto tener una supermaniobrabilidad Las pruebas de dichas toberas realizadas con los motores EJ-200 han sido exitosas Aunque aún no han sido instalados en ningún Eurofighter Typhoon en servicio El Eurofighter Typhoon cuenta con una cabina de cristal sin ningún instrumento convencional Es decir, toda la información se muestra en pantallas planas Siendo un caza totalmente digital 1 Casa Sukhoi Su-35 El Sukhoi Su-35 es un caza polivalente, monoplaza y bimotor Pesado y de largo alcance Altamente maniobrable Desarrollado por la compañía rusa Sukhoi Como un derivado del caza de superioridad aérea Sukhoi 27 El Su-35 comenzó a ser desarrollado en los años 1980 Cuando Sukhoi estaba buscando mejorar su caza de alto rendimiento Su-27 El resultante Su-35 incorporó mejoras aerodinámicas Que le proporcionan una mayor maniobrabilidad aviónica enormemente mejorada Y un mayor alcance Y unos motores más potentes El primer prototipo Convertido a partir del Sukhoi 27 De producción en serie Realizó su primer vuelo en junio de 1988 El Su-35 fue desarrollado aún más con el demostrador de tecnología Su-37 En el que se estudiaron capacidades de empuje vectorial Y el Su-35PM Clasificado como un caza de generación 4++ o 4.5 por su fabricante Esta nueva versión que incorporó las toberas orientables Entró en producción en serie en 2010 Con el nombre de Su-35S Para la Fuerza Aérea de Rusia El Su-35 está equipado con la más moderna tecnología disponible en Rusia El núcleo del nuevo caza Su-35 para controlar el armamento Es un nuevo sistema de radar plano PESA IRVIS-E El nuevo radar tiene un alcance máximo de 400 kilómetros Y puede detectar y rastrear hasta 30 blancos aéreos al mismo tiempo Y atacar a 8 objetivos seleccionados por el piloto de forma simultánea El Su-35 está equipado con un nuevo motor turbofan de avanzada tecnología AL-31FN-M1 El motor tiene instalada una tobera de escape de gases orientable Que permite tener empuje vectorial Lo cual atribuye una alta maniobrabilidad La carga de munición máxima del Su-35 es de 8.000 kilogramos Su alcance máximo sin tanca de combustibles externos es de 3.600 kilómetros Y su velocidad máxima es de Mach 2.25 Estas características convierten según muchos especialistas Al Su-35 en el mejor caza del mundo Ya que en Europa y Asia ningún país ha logrado desarrollar la tecnología de empuje vectorial Aparte de Rusia, Estados Unidos también ha desarrollado la tecnología de empuje vectorial En sus cazas F-22 Raptor Con el que compite el Su-35 Pero a diferencia del F-22 El Su-35 no es invisible a los radares Como si lo es el F-22 Que es considerado como un caza de quinta generación Y estos son a opinión personal Y según información que he podido recabar sobre este tema Los 6 mejores cazas de combate de generación 4.5 Que están actualmente en servicio Y como siempre si está de acuerdo con mi trabajo Dale like al video De lo contrario Comenta tu lista personal De lo que crees tú Solo mejore cazas de generación 4.5 No olvides suscribirte a mi canal Para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos Y hasta la próxima